¡Hola! Soy Clara Bandeja, autora de varias libros de historia incluyendo este en este día en la historia de Tudor que ha inspirado toda esta serie de videos porque yo me hice un retoque para él. Todo el 2019 me gustaría grabar un en este día en el video de la historia en Youtube y aquí están por supuesto puede volver, al primero de enero y ponerse al día para lo que sucedió en este día en que historia bien honesto no en la historia el 18 de febrero del 15-16 en las primeras horas de la reina Catalina de Aragón que fue la primera esposa del rey. Enrique VIII dio a luz a lo que es, descrito como una princesa justa en el palacio de Greenwich era la princesita, nombrada María por el favorito de su padre hermana Mary Tudor reina de Francia la historiadora Linda Porter que escribió para Este muy buen libro sobre casado el primero escribe de cómo era la princesa bebé pequeño pero bonito y ya mostrado, signos de que ella había heredado el oro rojo cabello tanto de sus padres como del claro. Tudor Tez María era de Cácerin V embarazo y aunque el rey Enrique, el octavo debía haber querido un príncipe de Gales cuando Sebastián Justiniano el embajador veneciano lo felicitó por El nacimiento de una hija y comentó que el estado hubiera sido aún más contento tenía el niño siendo un hijo Henry, no hablaba de su decepción pero en cambio expresó esperanza para el futuro, diciendo que los dos somos jóvenes y era una Hija esta vez por la gracia de Dios hijo seguirán desafortunadamente los hijos no siguieron, el sexto y último embarazo de Cácerin, terminó en el nacimiento prematuro de una hija muerta en noviembre, en 18 la pequeña María fue bautizada el día 24 15 de febrero del 16 en la capilla de la frailes observantes en Greenwich el pequeño princesa fue llevada a la fuente por el condesa de Surrey y sus padrinos fueron Catherine, Hurtenay, condesa de Devon y la hija de Edward IV Margaret Pole, condesa de Salisbury, hija de George, duque de Clarence, el duquesa de Norfolk y el cardenal Thomas Wolfe y ahora porque esta niña creció, hasta ser la reina María la primera María tomó el trono de Lady Jane Grey o Queen, Jane el 19 de julio de 1553 y gobernó hasta su muerte el 17 de noviembre, 1558 Mary, por supuesto, ha bajado en historia como Bloody Mary debido a la persecución de los protestantes en su reinado sus historias no han sido contado en el libro de los mártires zorros de Juan publicado en su media hermana Elizabeth el reinado de la primera aunque muchas personas ver su reinado como un fracaso como parte de la crisis media de Judá María la primera en realidad logró una cantidad significativa en su breve reinado que por supuesto era sólo cinco años voy a enumerar algunos de sus logros ahora y de ninguna manera soy te perdono que conoces las persecuciones de su reinado pero sólo quiero mirar algunos de sus logros tenemos la preservación de la sucesión Tudor, tener la reconciliación de Inglaterra y Roma el establecimiento de lo que se llama una autoridad libre de género de la corona es decir que una mujer pueda convertirse en reina y gobernar la reforma y renovación de la iglesia la mejora de la armada y la milicia la derrota de las rebeliones como la de Wyatt rebelión en su reinado la reforma de impuestos aduaneros y la acuñación del aliento de las industrias domésticas ahora lo que pienses de María la primera su media hermana Elizabeth la primera sin duda tendría lo pasé mucho mejor si ella no había tenido los logros de María para construir ahora como dije nunca buscaría perdonar las persecuciones de María la primer reinado de todos modos no hay forma de hacer eso pero hay veces cuando admiro bastante a la mujer de hecho admirarla mucho en estos momentos por ejemplo en marzo de 15 51 durante el reinado de su hermanastro protestante Edward la seis María escribió a través de la ciudad de Londres con 50 caballeros y caballeros estaban antes que ella así que ella estaba en a caballo estaban antes que ella y luego escuela completa damas y caballeros detrás ella y todos llevaban rosarios las cuentas que los católicos usaban para la oración como explica el historiador John Stryker a hacer una profesión abierta sin duda de su devoción por la misa y viendo como el uso de rosarios para la oración y la celebración de la misa católica ambos habían sido prohibidos fue un acto de desafío y me imagino que es una escena como mary cabalgó por londres cargando rosarios con todos estos hombres y las damas y el revuelo que causó la indignación de eduardo sexto y su gobierno albate entonces tenemos el camino que ella reunió a la gente en julio de 1553 cuando lady jane grey llegó al trono como la reina jane por supuesto edward los seis había nombrado a jane como su sucesor en su dispositivo para la sucesión y regido su media hermana mary y su la media hermana elisabeth para verlos como mestizo y como bastardos que fueron incapaz de gobernar ahora mary quiere dispuesta a luchar por el trono y ella fue capaz de reunir a los ingleses la nobleza y las tropas a su llamada en el verano de 1553 y por supuesto ella logré tomar el trono y otra vez que la admiro es cuando ella reunió a la gente de londres contra el rebeldes de la rebelión de wyat a principios de 1554 con el conmovedor discurso que ella di y en realidad te daré el link al vídeo que hice para el 1 de febrero en ese discurso y usted puede simplemente escucha algunas de las palabras que ella habló y puedes entender como él la gente de los ciudadanos de londres era tan impresionado por ella y como la rebelión fallida maría podría ser una muy dura galleta a veces y no creo que nos debería quitarle eso a ella si se puede ver como blood y mary en algunos respeto por lo que pasó pero luego también hubo persecuciones en otro monix reina así que vamos a tener una vista equilibrada de ella si lo hizo mal cosas pero ella hizo algunas logros también y obviamente ella tenía una personalidad muy dura para más leyendo en ella como dije ahí esto libro de linda porter mary tudor en el primera reina creo que tiene otro título en diferentes países y luego también realmente disfruté de ana miradas blancas biografía de maría es algo muy vista equilibrada princesa mary tudor reina bastarda así que ahí vas en este día en la historia de los miradores queen mary la primero nació en 1516 hija de la reina catalina de aragón y enrique octavo ahora por supuesto volveré mañana con otro en este día en la historia de tudor puedo suscribirme allí simplemente haciendo clic en el botón que está por aquí y también puedes golpear la campana para ser notifico de nuevos vídeos estoy por supuesto haciéndolos todos los días y también estoy haciendo algunos vídeos sobre preguntas sobre angolaine también los hace regularmente gracias por ver mis vídeos y gracias también por todos sus comentarios me gusta leerlos cuídate y tener un correcto no